Ave María purísima, sin pecado original, concedió por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Libranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser Tú quien eres, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Quiero y propongo firmemente nunca más volver a pecar. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados, y con Tu bondad y misericordia infinita sé que me los perdonarás y me das la gracia para no volverte a ofender. Amén. Dios y Señor mío, que por amor quisiste nacer en un pesebre y morir en la cruz. Qué grande ha sido mi gratitud, cada vez que me he permitido ofenderte. Qué grande mi atrevimiento, cada vez que he faltado a Tu ley. Tu Señor, osentando Tu misericordia para conmigo, te has mostrado Dios, pues sólo un ser infinito puede caber infinita onda. A mí cada vez que he dado pruebas de mi pequeñez, de mi gratitud y de mi nada, me has dado pruebas de Tu misericordia infinita. Por eso, ahora vengo a arrepentir de implorar Tu perdón, tanto más necesario, cuando más criminal me considero. Perdón, Dios mío, perdón, Padre amantísimo. Te ofendí, y al considerarlo, siento grandísimo temor. Al verte en la cruz, renace mi confianza, y puedo esperar ser perdonada. Así lo espero, ciertamente. Por eso te digo como David, desde el fondo de mi alma. Apédate de mí, oh Dios mío, según Tu gran misericordia. Amén. Oh Virgen de Guadalupe, que nos has descubierto en Tu santo rosario, con que podamos vencer a nuestros enemigos, un escudo para defendernos de sus asaltos, y la escala que nos conducirá al paraíso. Ayúdanos, cuando a Ti recurramos con esta oración, y es que podamos merecer por ella, todas las gracias necesarias. No sólo para nosotros, sino también para los que vamos, para los pobres pecadores, para los moribundos, y por las almas del purgatorio, y todo el mundo cristiano. Amén. Abre, Señor, mis labios, para alabar Tu nombre y el de Tu santa Madre María de Guadalupe. Señor, ven en mi auxilio. Apresúrate, Señor, a socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, purísima Virgen de Guadalupe, a quien amo tiernamente, como mi verdadera y dulcísima madre, dignate admirarme en Tu sagrada presencia. Aquí vengo a ofrecerte en unión de los ángeles y de los santos, uno de los cuarenta y cero osarios con que deseo honrarte. Este número debe serte muy agradable, puesto que lo has escogido para que sea una de las estrellas que adorne en Tu manto. También vengo, oh soberana Señora, a pedirte por una de mis necesidades públicas y particulares que me aqueja. Hacemos nuestra petición. ¿A quién he de recurrir, sino a Ti, que eres mi madre? Muéstrame la suave compasión que le mostraste a Juan Díaz. Verdad es que no lo merezco, porque no tengo las virtudes de aquel piadoso hilo. Más espero de Tu misericordia infinita. Me darás un corazón puro y amante como el suyo. Entonces podré huir en el fondo de mi alma que alivies mis penas con aquellas mismas dulcísimas palabras que le dijiste. Hijito mío, no te afligas. Por ventura, no estoy yo aquí, que soy Tu madre. Por ventura, no estás aquí acogido bajo mi amparo. ¿Se te ofrece otra cosa? Sí, mía, madre mía dulcísima. Sí se me ofrece otra cosa. Además de las gracias que te estoy pidiendo, te suplico que bendigas a toda tu nación mexicana. De un modo especial, protege a todos los que te son más devotos, para que formando tu familia íntima en esta vida, tenga la dicha de formar la corte predilecta y en el cielo. Desde donde contigo la grabaremos eternamente al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Primer Misterio Guadalupano La Aparición La Virgen de Guadalupe Se presenta a San Juan Diego Sabe y ten entendido Tú, el más pequeño de mis hijos, que soy yo, la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, del Creador en quien está todo, y el Señor del cielo y de la tierra. Deseo vivamente que se me haga aquí un templo, para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa, pues yo soy su piadosa Madre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. llenares de gracia el Señor es contigo, Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Virgen de Guadalupe, por tus cuatro apariciones, antes de cuarenta de ser rosarios, remedio a nuestras aflicciones. Segundo misterio guadalupano, la humildad. San Juan Diego comparte a la Virgen su humildad. Te ruego encarecidamente, señora y niña mía, que alguno de los principales conocido, respeto y estimado. Le encargas que lleve tu mensaje para que le crea, porque yo soy un hombrecillo, soy un cordel, soy una escalería de tablas, soy hoja, soy gente menuda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Santa María de Guadalupe, conserva nuestra fe y salva nuestro Padre. Tercer misterio guadalupano, la sencillez. La Virgen escogió a Juan Diego por su sencillez. Oye, hijo mío, el más pequeño, ten entendido que son muchos mis servidores y mensajeros a quienes puedo encargar que lleven mi mensaje y hagan mi voluntad, pero es de todo punto preciso que tú mismo solicites y ayudes y con tu mediación que se haga mi voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen Santísima de Guadalupe, defiende y salva a tus niños mexicanos. Cuarto misterio guadalupano, la sanación. A Virgen María, cura, a Juan Bernardino. Oye y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón, no temas a esa enfermedad ni alguna otra angustia. No estoy aquí, que soy tu madre. No estás bajo mi sombra. No soy yo tu salud. No estás por ventura en mi regazo. ¿Qué más has de menester? No te apene ni te inquiete otra cosa. No te aflige la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora. ¿Estás seguro de que ya sanó? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Juan Diego trajo a la Señora del Cielo las diferentes rosas que fue a cortar, las que así como las vio, cogió con sus manos y se las echó en un regazo diciendo, Hijo mío, el más pequeño, esta diversidad de rosas es la prueba y señal que llevarás al obispo. Le dirás en mi nombre que vea en ella mi voluntad y que él tiene que cumplirla. Tú eres mi embajador, muy digno de confianza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Virgen del infierno a los que rezamos tu santo rosario. Emperatriz poderosa a los mortales, consuelo. Ándenos de origen del cielo con una muerte dichosa y danos pureza del alma, ya que eres tan poderosa. Vamos a rezar un Padre nuestro y tres aves marías por las intenciones del Santo Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Santa María de Guadalupe, faro resplandeciente que nos conduce al puerto de salvación, luz divina que ilumina a los bienaventurados, flor preciosa que esparce suavísimos olores. Dios te salve, hija del Eterno Padre, virgen purísima y castísima antes del parto. En tus manos encomiendo mi fe para que la ilumines. Llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Santísima María de Guadalupe, vida de los santos, alegría de los ángeles, esperanza de los hombres, nube luminosa, en cuyo seno bajo el Hijo de Dios. Dios te salve, Madre de Dios, Hijo, virgen purísima y castísima en el parto. En tus manos encomiendo mi esperanza para que me alientes. Llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Santísima María de Guadalupe, paloma castísima, modelo de amor, lirio de pureza, símbolo de castidad. Dios te salve, esposa del Espíritu Santo, virgen purísima y castísima después del parto. En tus manos encomiendo mi caridad para que la inflames. Llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Santísima María de Guadalupe, océano de gracia, manantial de misericordia, soberana emperatriz del cielo y de la tierra. Dios te salve, Sagrario de la Trinidad Augusta. Virgen concebidas en la culpa original. Dios te salve, Reino y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo, llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De tus divinos ojos, vende nuestras felicidades. Míranos, Señora, y no nos desamujares. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Contestamos, ruega por nosotros. Madre del Dios verdadero, ruega por nosotros. Madre del Dios por quien se vive, ruega por nosotros. Madre del Dios de la intimidad, ruega por nosotros. Madre de la iglesia en América, ruega por nosotros. Madre de México, ruega por nosotros. Madre de esta tierra mexicana, ruega por nosotros. Madre compasiva con el que sufre, ruega por nosotros. Madre defensora contra las injusticias, ruega por nosotros. Madre defensora de la vida de los niños mexicanos, ruega por nosotros. Madre llena de amor a los indígenas, ruega por nosotros. Madre que escuche nuestros lamentos, ruega por nosotros. Madre que remedia nuestras miserias, ruega por nosotros. Madre que consuela nuestras penas, ruega por nosotros. Madre que alivia nuestros dolores, ruega por nosotros. Morenita del Tepeyac, ruega por nosotros. Contestamos, intercede por nosotros. Reina de los mexicanos, intercede por nosotros. Reina de las familias mexicanas, intercede por nosotros. Reina de los marginados, intercede por nosotros. Reina de los pobres, intercede por nosotros. Reina de los trabajadores, intercede por nosotros Reina de los campesinos, intercede por nosotros Reina de los explotados, intercede por nosotros Contestamos, ayúdanos señora Virgen de Guadalupe, ayúdanos a dar testimonio de la fe Ayúdanos señora Virgen de Guadalupe, ayúdanos a salir de la ignorancia Ayúdanos señora Virgen de Guadalupe, ayúdanos a salir de la apatía Ayúdanos señora Virgen de Guadalupe, ayúdanos a salir de la pobreza Ayúdanos señora Virgen de Guadalupe, ayúdanos a manifestarnos como hermanos Ayúdanos señora Virgen de Guadalupe, ayúdanos a desarrollarnos como personas Ayúdanos señora Virgen de Guadalupe, ayúdanos a dejar alcoholismo Ayúdanos Señora Virgen de Guadalupe, ayúdanos a dejar la drogadicción Ayúdanos Señora Virgen de Guadalupe, ayúdanos a vencer la maldad Ayúdanos Señora Virgen de Guadalupe, ayúdanos a vencer la indiferencia Ayúdanos Señora Virgen de Guadalupe, ayúdanos a vencer la negligencia Ayúdanos Señora Virgen de Guadalupe, ayúdanos a vencer la infidelidad en nuestros matrimonios Ayúdanos, Señora Virgen de Guadalupe, ayúdanos a vencer la violencia familiar Ayúdanos, Señora Virgen de Guadalupe, ayúdanos a construir nuestras familias Ayúdanos, Señora Virgen de Guadalupe, ayúdanos a dar un buen ejemplo a nuestros hijos Ayúdanos, Señora Virgen de Guadalupe, ayúdanos a respetar a nuestro prójimo Ayúdanos, Señora Virgen de Guadalupe, ayúdanos a respetar nuestros bienes. Ayúdanos, Señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a difundir valores. Ayúdanos, Señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a progresar como personas. Ayúdanos, Señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a desarrollarnos como país. Ayúdanos, Señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a profundizar nuestra fe. Ayúdanos, Señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a buscar el progreso de nuestra patria Ayúdanos, Señora Virgen de Guadalupe, ayúdanos a construir caminos de justicia y de paz Ayúdanos, Señora Virgen de Guadalupe, ayúdanos a servir a nuestros hermanos con profundo amor Ayúdanos, Señora Oración final Así, instruido por la Virgen, Juan Diego Fue a visitar al Obispo, entregándole encargo de María Santísima tal y como se lo habían pedido Al desplegar la tilma, la imagen de Nuestra Señora quedó grabada sobre la burda tela El Obispo cayó de rodillas y sólo así creyó en Juan Diego Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios No expreses las súplicas que te dirigimos de nuestras necesidades Antes bien, líbranos siempre de todos los peligros Oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo Amén Oh Dios, cuyo unigénito Hijo, con su vida, muerte y resurrección Nos alcanza el premio de la vida eterna Concédenos a los que recordamos estos misterios del Santo Rosario Imitar lo que contienen Y alcanzar lo que prometen Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a Ti Y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día Mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón En una palabra todo me ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad Guárdame y defiéndeme, como cosa y posesión vuestra Amén Santa María de Guadalupe, Reina de México Salva a nuestra Patria y protege nuestra fe Que por la intercesión de Santa María de Guadalupe Dios nos conceda todas las gracias que necesitamos Ave María Purísima, sin pecado original concebida Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén